Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Smirnoff. La película que elegí es Mirta de Linerza Estambul. Mirta es una de las primeras películas que recuerdo como en la etapa de democracia de ir al cine, ir a la calle Lavalle. Primeras salidas a ir al centro, solas, donde era el evento de ir al cine. Con una amiga elegimos esa. Me emocionó mucho la película, como todo el viaje de ella y cómo iba pasando de una cosa a otra y demás. La escena que recuerdo es, después de todo el recorrido, que había hecho Mirta, de escapar y salir de exiliada y quedar en Suecia y vivir como una comodidad, termina finalmente una nueva pareja en Estambul con el pelo de otra forma, un corte que señalaba como que había pasado tiempo. Y había una reunión de gente, todos hablaban como en otro idioma, y ella otra calidez, otra sensación. Y en el medio que está ella ahí envuelta, en esta gente totalmente extraña, ve de repente a Norberto Díaz, que era su anterior pareja o de quien se había separado, suponía yo. Y yo no entendía en ese momento si es que estaba ahí o que estaba sucediendo. Y me costó bastante entenderlo. Tuve que verla un par de veces más. Y estudiar cine. Corté.